¿Qué es la experiencia de la investigación? La experiencia de la investigación e innovación en discapacidad intelectual y o del desarrollo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, orientado al estudio en accesibilidad, autodeterminación e investigación inclusiva. Este espacio de conversación surge hace ya cinco años. La primera jornada tuvo como foco principal la importancia del constructo de calidad de vida individual, autodeterminación, calidad de vida laboral y experiencias prácticas relacionadas con los temas. La segunda estuvo centrada en los conceptos de inclusión, acceso y participación. El año 2017 fue el turno de plantearnos la relevancia de la participación y la autogestión como impulsores de cambio social e individual. El año pasado hablamos sobre la importancia de la autodeterminación y la inclusión social. Y este año surge la necesidad de explicitar la importancia de la accesibilidad y el desarrollo de la vida independiente en la promoción de los derechos de las personas y cómo impactan en la vida de quienes viven con discapacidad intelectual o del desarrollo como ciudadanos y sujetos de derechos que se enfrentan principalmente al desafío de que se reconozcan estos tanto a nivel político como social. Esta iniciativa pionera que se centra en la importancia de las perspectivas y opiniones de las personas con discapacidad intelectual ante su vida sabiendo que es un desafío y una responsabilidad, hace suya la frase de Nick Bullicis El miedo es la más grande discapacidad de todas. Agradecemos la presencia de los expositores directivos, profesores, estudiantes y miembros de la comunidad que han acogido esta invitación. Para dar inicio a estas jornadas, invitamos a dirigirse a los presentes a nuestros primeros expositores. Vanessa del Pilar Vega Córdoba, profesora de educación diferencial con mención en deficiencia mental por la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación en Chile y doctora en investigación en discapacidad por la Universidad de Salamanca, España. Es profesora punta y directora de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Valparaíso, Chile. Investigadora principal de Reidy. Su línea de investigación se centra en la calidad de vida y necesidades de apoyo de personas con discapacidad intelectual y el uso de la tecnología para la vida independiente. Helmut Spencer, magíster en diseño de interacción, es profesor adjunto y secretario académico de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sus áreas de interés en investigación son el diseño de servicios, el diseño de sistemas inteligentes y la interacción física, específicamente en las interacciones con el público en los espacios expositivos. Actualmente, investiga el diseño universal desde la perspectiva de la accesibilidad cognitiva dentro del enfoque del diseño de interacción, centrado en los aspectos de comunicación visual y participación inclusiva. Ellos presentarán vida independiente y discapacidad intelectual, nuevos desafíos para la educación en Chile, apoyos a la vida independiente de adultos con discapacidad intelectual o del desarrollo. Finalizada la ponencia, habrá un turno de preguntas. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Hola, buenos días. Vamos a comenzar la actividad al día de hoy. Primero les vamos a contar cómo vamos a hacer la actividad. Vamos a dividirla en dos partes. Voy a partir hablando yo y luego va a seguir Gerber. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna palabra que no se entiende, por favor, levanta la mano al tiro y nos dice. Que nos espere hasta el final, si bien Miguel dijo que había que esperar hasta el final. Pero a veces es bueno resolver las dudas que vayamos teniendo antes, para que nos vayamos teniendo. Nosotros hoy día les vamos a conversar sobre unos temas que hemos estado trabajando en la universidad en conjunto con un grupo asesor de personas que tienen discapacidad intelectual. Voy a partir primero en quiénes somos el equipo de trabajo. Hay ahí fotos de algunos de nosotros, no estamos todos, pero trabajamos profesores de la universidad, de la carrera de educación especial, de lingüística, de diseño, de ingeniería, de sociología, ¿ya? Y con un grupo asesor. Nosotros cuando empezamos a trabajar hace unos años, nos planteamos la pregunta, o más que la pregunta, la inquietud, en el sentido de que si vamos a trabajar y vamos a hacer algo para personas con discapacidad intelectual, ellas tienen que trabajar con nosotros. Porque eso hace la diferencia de cuando tú trabajas para ellos, de cuando tú trabajas con ellos. Porque la verdad es que las cosas que estamos haciendo son para que ellos las usen, para que ellos puedan avanzar y trabajar. Entonces, sacarlos de ahí o no incorporarlos en el equipo es raro, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ir mostrándoles ciertas láminas, ya que vamos a ir viendo el espacio donde trabajamos. Cuando nosotros vemos esta figura, se relaciona que aquí estamos nosotros, las personas, ¿ya? Todos tenemos en algún momento cosas que sabemos hacer y cosas que se nos dificulta mucho, ¿cierto? Somos buenos para algunas cosas y a lo mejor no tan buenos para otras, ¿ya? Y ahí, ¿quién nos ayuda? Son los profesores, los psicólogos, nos van ayudando a que si a lo mejor tenemos alguna dificultad, esta dificultad la podamos ir superando. Luego está el entorno donde nosotros nos movemos, nuestra comunidad, el espacio, ¿ya? Donde uno se desenvuelve, su casa, su barrio, ¿ya? Y luego ya a lo mejor incluso a un espacio más grande como nuestro país. Y ahí las personas de diseño, ingeniero nos ayudan mucho. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros tenemos capacidades o dificultades que no nos permiten desenvolvernos bien en estos entornos. En mi casa o en mi comunidad. Ya a lo mejor me cuesta tomar la locomoción o no sé, o a lo mejor se me dificultan ciertas acciones en mi vida diaria, o quisiera emprender otras acciones, pero es difícil, ¿no es cierto? Hay muchas demandas, entonces yo no puedo. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo nosotros? Hemos estado trabajando aquí, en este espacio. En los apoyos que podemos tener para que todas las personas podamos participar en estos entornos. Entonces, aquí es donde hemos estado trabajando, ¿ya? En ese espacio. Por favor, gracias. Gracias. Y un tema específico que hemos estado trabajando en ese espacio, en ese entorno, es la vida independiente. ¿Ya? Es decir, ¿cómo entendemos nosotros la vida independiente? ¿Cómo entienden las personas la vida independiente? Y es importante porque, ¿qué pasa? Todas las personas, como dice ahí, tenemos derecho a decidir las directrices de nuestra vida. ¿Ya? A lo mejor un joven, una persona con nocivil capacidad, desea tener una vida independiente. Pero a lo mejor otro está bien hoy día como está. Y a veces tomamos decisiones por ello y decimos, no, todos tenemos que vivir solos o en una casa o en un espacio. Pero le hemos preguntado a una persona si quiere eso. Y muchas veces no lo preguntamos. Lo que pasa es que como está en la etapa adulta, como somos grandes, es como una consecuencia. ¿No es cierto? Al crecer todos tomamos ciertas responsabilidades. Pero a lo mejor algunos, en una etapa de nuestra vida, están bien donde está y no lo quieren ahora. Lo que no significa que no lo vaya a querer después. La siguiente, por favor. Ahora vamos a repasar o pensar qué entendemos por vida independiente. ¿Ya? ¿Por qué colocamos nada de nosotros sin nosotros? Porque este es el movimiento que nace en Inglaterra, ¿no es cierto? Con los movimientos de vida independiente que nos dicen, oye, pasan muchas cosas en el ámbito de la discapacidad, pero nadie nos pregunta a nosotros. ¿Ya? Nadie nos pregunta. Entonces, ellos se movilizaron y dijeron, perfecto, hagan cosas. Pero de todo lo que se haga, no se puede hablar de nosotros sin nosotros. Tenemos que participar. Y esto empieza, la vida independiente empieza en los años 60, 70, ya cuando la gente con discapacidad, específicamente física, dice, oye, nosotros queremos avanzar. Queremos una vida independiente. ¿Ya? Tenemos las capacidades, ¿se acuerdan? Tenemos estas capacidades, también tenemos dificultades, pero nosotros queremos. Entonces, se mueve, se transforma un movimiento en que empieza a defender los derechos de las personas con discapacidad. ¿Ya? Ustedes las han escuchado, a lo mejor han participado, de que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todos, y eso ha sido una lucha de las propias personas con discapacidad. Y sobre esto de lo que hablamos tiene que ver con también, ahora sí me está el ruido. La voz, es decir, escucharnos a nosotros, escuchar a las personas. Y de ahí nace este movimiento. ¿Qué temas son importantes también de la vida independiente que tenemos que saber? ¿Ya? Tenemos que saber que es un derecho. No es porque qué buenos somos ya el espacio para la vida independiente. No. Está en la convención y es un derecho. ¿Ustedes conocen la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Sí. Y si no la conocemos, tenemos que conocerla. Porque ahí nos dicen que la vida independiente es un derecho de todas las personas. ¿Eso tiene un artículo? ¿Ya? No, es que no haya espacio para ser vida independiente. No, es que no se puede. Mira, no tenemos... Ojo, alto, lo dice, la Convención está aquí. Entonces tenemos que conocerla para defender nuestros derechos. ¿Ya? Pero, ¿qué entendemos por vida independiente? ¿Qué piensan ustedes que es la vida independiente? ¿Alguien me puede decir qué piensa que es la vida independiente? ¿O si es independiente, por qué es independiente? Yo soy independiente porque yo trabajo. Tengo un trabajo. Perfecto. Y vida independiente es como hacer las cosas por yo mismo. Ahí está, Miquel. Ahí es independiente cuando uno... Cuando... Bueno, yo antes vivía en Santiago y tomaba la micro solo. Iba al supermercado solo. Iba a... No sé, iba... Antes iba a la teletraga, a la teletón solo. Iba a la teletón solo. O sea, algunas veces me acompañaban, pero... Igual... Iba al colegio solo también. Y eso. Y también... También... A... Apoyarlo a los alumnos que necesitan. Ah. ¿De acuerdo? Gracias. Mira, nos dicen cosas bien importantes. Que es tener un trabajo, que es poder hacer cosas solo, moverme, ¿no es cierto? Y también ayudar o reconocer que uno necesita ayuda. ¿Qué nos dicen también la vida independiente? Mira, nos dicen primero que es... Ya no hablamos de independencia, sino que hablamos de interdependencia. Porque no estamos solos. ¿Cierto? A ver... Compartimos con otras personas los espacios y muchas veces necesitamos que otros nos ayuden para hacer cosas y hacer vida independiente. Y eso no está mal. Está bien. Está bien que reconozcamos que hay otras personas que necesitamos ayuda y que otros nos pueden ayudar. También nos dicen que ojalá nosotros podamos hacer y desarrollar las habilidades para ser autónomos. ¿Ya? Para poder movilizarme solo, para poder estar en mi casa, para poder trabajar, para poder salir, etc. Que es un derecho. ¿Ya? Lo conversamos hace un ratito. Es un derecho que nosotros y el Estado debe garantizar, es decir, nos debe ayudar y apoyar para que eso salga. Y es una meta que tenemos nosotros, individuales, personales y familiares en esta ley. Desde los derechos humanos. ¿Por qué hacemos esto de ir revisando como concepto de vida independiente? Porque a veces decimos, uy, la vida independiente será solo hacer cosas de la casa, será solo. No, es mucho más que eso. Mira, cuando nos podemos nosotros preguntar, soy independiente, tengo una vida independiente, decido, tomo decisiones en mi vida, porque ese es un tema sobre vida independiente. ¿Puedo decidir cosas que son importantes para mí? Mira, tengo servicios que me ayudan, individualizados. ¿Puedo acceder a espacios de la comunidad? ¿Puedo acceder a espacios de la comunidad? ¿Y los servicios de la comunidad son inclusivos? Es decir, ¿nos podemos mover libremente por los entornos? No, ¿no es cierto? No son completamente inclusivos. ¿Ya? No son fáciles de llegar, a veces no entendemos la información. Entonces, cuando hablamos de vida independiente tenemos que tener estos tres elementos claros. ¿Puedo decidir? ¿Decido cosas que son importantes para mí? ¿Tengo servicios de apoyos individualizados de acuerdo a mis necesidades? ¿Me dan un soporte? Y tercero, si soy partícipe de la comunidad. Si puedo ir libremente a la comunidad, si entiendo lo que pasa, si tengo espacio, si tengo amigos, en esa línea. ¿Ya? ¿Y qué cosas son importantes? La vida independiente mejora nuestra calidad de vida. Ya cuando nosotros tomamos decisiones, ya cuando nosotros podemos participar en la comunidad, ya, mejoramos nuestro sentido. Cómo nos estamos sintiendo nosotros, se mejora y se avanza en esa línea. Ya. Yo les voy a contar ahora qué es lo que hacemos nosotros como equipo. ¿Ya? Qué es lo que hemos hecho durante este año. Les voy a contar qué hacemos y cómo lo hacemos. Y después les voy a contar qué resultado hemos tenido dentro. ¿Ya? Entonces voy a partir ahora con el cómo. Cómo hacemos investigación. Cómo lo juntamos y cómo lo hacemos. Nosotros hacemos un tipo de investigación que se llama investigación inclusiva. ¿Qué será eso? Que incluye a todos. ¿No es cierto? ¿Qué más? ¿Qué puede ser investigación inclusiva? ¿Es un servicio que está accesible cognitivamente o no y ver qué factores del servicio están bien o no? ¿Ya? ¿Ya? Mira, aquí hay cosas bien importantes. Cuando uno hace este tipo de investigación, primero participamos todos. ¿Ya? Aquí no hay profesores que están haciendo la investigación, sino que hay profesores, hay personas que tienen discapacidad y personas que no tienen discapacidad. Entonces, somos un equipo compuesto por variados tipos de personas. ¿Ya? Segundo, reconocemos que la persona es fundamental en el proceso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con ellos y para ellos. Y como dice Gonzalo, somos parte de los espacios. Vamos, participamos, estamos y trabajamos. Podemos trabajar de varias formas. La investigación inclusiva en otros países se trabaja específicamente con personas que tienen discapacidad intelectual. ¿Ya? Y son parte de los equipos de investigación. Y pueden ser parte de los equipos de investigación de tres maneras. Primero, como un grupo asesor. ¿Ya? Es decir, en donde las personas que no tenemos discapacidad les vamos consultando a ellos cosas que no sabemos, ¿no es cierto? Porque no conocemos el mundo de ellos, porque no, de diferentes razones, ellos participan como asesores. Lo segundo es como un grupo colaborativo, un grupo de co-investigadores. Trabajan a la par. Trabajamos todos a la par. Ya no solo le preguntamos, sino que ahora decimos, vamos juntos a buscar información. Vamos juntos a trabajar. Y la tercera, que yo los invito a los que están aquí, es que la podamos hacer. Desde las instituciones, es que sean líderes de la investigación. ¿Ya? Que ellos propongan los temas, que ellos lideren las investigaciones, que ellos se fijen en los momentos que son importantes para ellos. Necesitamos formación. Sí. ¿Ya? Formación en varias líneas. Primero, volver accesible a ciertos pasos de los procesos de investigación. ¿Ya? Y también capacitarnos todos en la investigación. ¿Ya? No es difícil, lo podemos hacer. ¿Ya? Pero en esa línea hemos trabajado. ¿Pasa, por favor? Ya. Ahora, yo les voy a contar qué hemos hecho durante este año. Ya llevamos trabajando hartos años, pero les voy a contar específicamente lo que hemos hecho este año. Este año hemos trabajado para conocer experiencias sobre vida independiente. ¿Ya? Hemos rescatado, las personas nos han contado cómo ha sido su vida independiente. Qué experiencias de vida independiente tienen. Cómo lo hemos hecho. Han participado hombres y mujeres, ¿no es cierto? Y cómo hemos hecho esto, de conocer las experiencias que tienen las personas con discapacidad intelectual de vida independiente. Hicimos dos actividades específicas. Una que se llama visualización prosocial, que es una actividad en la que respondemos una pregunta. La pregunta era, ¿qué necesito para ser feliz en mi vida? Entonces, las personas nos responden muy sencillamente en una lámina. Y de hecho, las voy a mostrar. Y esta lámina la vamos recogiendo y vamos a obtener información. Y la segunda manera de cómo lo hicimos fue con una entrevista. Una entrevista grupal de tres personas. Teníamos un formato. Íbamos compartiendo una entrevista grupal, tipo conversación. ¿Ya? Experiencia sobre vida independiente. Cosas importantes que tenemos que saber para hacer esto. Si lo queremos un día replicado, hacer en otra parte. Tenemos que firmar un papel que se llama consentimiento informal. ¿Ya? No podemos participar en nada en la que no nos pidan nuestro consentimiento. ¿Ya? Hasta para sacarnos una foto. Eso es importante. Nos tienen que decir lo cierto. Trabajamos en sesiones de entrevistas y luego revisamos todo, recogimos todo y vimos los resultados. Ya, aquí está. Este es el resultado visual de una actividad que hicimos. ¿Ya? Arriba está la pregunta que se decía, ¿cómo puedo ser feliz en mi vida? ¿Qué tiene que ver con tu vida independiente? Y fuimos tomando en carteles la respuesta de cada una de las personas. Luego las pusimos en filas, en cuerda de categoría y después les pusimos nombre. Y después dijimos, ¿cuáles son las más importantes? Entonces, para este grupo de personas, por ejemplo, hablar de unión familiar, se habló de amor, se habló de amistad, gracias, trabajo, independencia. Esos cinco tópicos fueron importantes para las personas cuando decimos esto. Para vivir independiente necesitamos, ¿sí, Karol? También pusimos nota del 1 al 5. Sí. Para saber cuál de ellas era más importante, porque de repente uno tiene muchas ideas, ¿no es cierto?, sobre algo, pero luego tenemos que decir, oye, y si tuviéramos que partir con esto, ¿cuál es la más importante? Entonces, las priorizamos. Luego, ¿qué fue lo que hicimos con...? Porque cuando uno hace entrevistas o tiene datos, tiene que analizarlos. No puede solo hacer la entrevista, ¿cierto? Después que tenemos la entrevista, hay que hacer algo con esos resultados de la entrevista. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Hicimos un análisis que se llama inductivo-deductivo. ¿Se los voy a explicar? Inductivo-deductivo porque teníamos ya ciertos conceptos que habían salido, ¿se acuerdan? El amor, la familia, el trabajo. Pero también dijimos, oye, a lo mejor salen otras cosas más que no han salido ahí. Y eso es inductivo. Y así lo hicimos. Calculamos, vimos, los revisamos entre todos para poder llegar luego a los resultados que yo les voy a mostrar. Después de todo este trabajo, que revisamos lo que era el concepto de identidad independiente, ¿cierto? Les conté cómo lo hicimos, que hicimos entrevistas, que hicimos pichas para saber, que analizamos los resultados, los datos. ¿Qué sacamos de todo esto? ¿Qué fue lo que se sacó? Entonces, yo les voy a hablar sobre cuatro temas que fueron importantes, que salieron a parte de lo anterior. Primero, salió que hay elementos característicos de una vida independiente. Como ustedes me dijeron al inicio, ¿se acuerdan? Que había que trabajar, que había que hacer las cosas solo y que necesitábamos apoyo. Bueno, aquí nos salió que, por ejemplo, cosas parecidas. O sea, que para ser independiente es importante vivir solo y hay que hacer las cosas por uno mismo. ¿Ya? Que tenemos que organizarnos bien y que tenemos que hacer cosas de la casa. Esas son cosas importantes que nos dijeron personas con discapacidad intelectual frente a la pregunta que tuvimos, ¿qué es ser independiente? Luego, habían deseos, ¿ya? Cosas que nosotros nos proyectamos, cosas que queremos ser, que quisiéramos hacer sueños sobre la vida independiente. Por ejemplo, cómo formar mi propia familia. Era un deseo que tienen las personas. Me gustaría casarme, quiero una familia propia para ser independiente. Otro tema que salió de los deseos era la vivienda particular. Que quisieran tener su casa propia, ¿no es cierto? Que quisieran no vivir en la casa de los papás y tener su casa propia. Cosas muy importantes referidas a lo que las personas desean. Pero, ¿ahí, por ejemplo, tener la casa propia nos piden un montón de... ¿Qué cosa? De cosas. Y preguntan ahí en el... Preguntan ahí en el CEDU si, por ejemplo, si tiene algún tipo de discapacidad. Y si nosotros decimos que tenemos un tipo de discapacidad X, ¿cómo lo van a dar a lo mejor en la casa? ¿No lo van a rechazar? Y mira, eso es algo que tenemos que averiguar bien, porque por tener discapacidad no nos podrían rechazar. ¿Ya? Y una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es cómo se concreta. Claro, pero ahí va el que se maneja entre una de las instituciones y la otra. Y entonces, estos son deseos importantes, ¿ya? Podríamos después preguntar cuáles son nuestros deseos sobre nuestra vida independiente. Estos son algunos que hemos rescatado, ¿ya? Pero también para ser independientes necesitamos competencias, ¿ya? Esto no lo decimos nosotros, lo decían las personas con discapacidad. Necesitamos desarrollar competencias. Por ejemplo, la autonomía. ¿Cómo movilizarme solo? ¿Ya? Es importante, ¿no es cierto?, ir a comprar solo, moverse en el metro, a distintos lugares. Entonces, pero para eso tenemos que desarrollar las competencias. No todos tenemos esas competencias. Algunos a lo mejor no sabemos mover en metro, otros en micro, otros no sabemos movernos en ninguna. Entonces necesitamos desarrollar competencias, ¿ya? Y algo que es muy importante, tenemos que también desarrollar habilidades de autocuidado, ¿ya? Autocuidado, por ejemplo, para ser responsable, para comprar, por ejemplo, medicina, para tomarme las medicinas que tengo que tomar, ¿ya? Es necesario aprender a ocupar los remedios. ¿Cuándo uno tiene que ir al médico? Cuando uno tiene que ir al médico, ¿ya? Y preocuparse de nuestra salud. ¿Claro? Eso de movilizarse solo, me acordé de la Polín, que ella cuando estábamos nosotros en la Universidad Autónica de Valparaíso, en la avenida Argentina, la Polín nos sabía irse sola y unirse sola. Y hasta que un día ella habló con la mamá y ahí la mamá le dijo que sí. Es muy importante, ahí el ejemplo que nos da la Caro, ella desarrolló las habilidades y las competencias, ¿no es cierto? Decidió, tomó una decisión, habló con su mamá y de irse siempre con alguien empezó a movilizarse sola. Un gran logro. Por ejemplo, cuando yo llegué a Quillota, yo, eh, cuando llegué, yo en Santiago no me muevo, soy cero al izquierdo. O sea, pero si yo me muevo y yo trabajo en línea, yo sé qué micro tomar, para dónde ir, ¿ah? Y cuánto me voy a devorar, porque si a lo mejor, digo, eh, si salgo muy tarde, o llegué a más tarde a donde llevo aquí, pero si salgo una hora antes, no me pongo. Claro, porque tenemos que ir aprendiendo, ¿no es cierto?, en los diferentes espacios que nos mueven. ¿Ya? Otro tema para ser independiente tiene que ver con el contexto laboral, ojalá tener un trabajo, ¿ya? Pero en este trabajo, tener un empoderamiento también, ¿no es cierto?, el trabajo ayuda a ser más proactivo, ayudar a mi jefa, siento que mi vida me esplena cuando trabajo, que mi trabajo hago cosas en mi casa, sobre todo me siento útil, ¿ya? Entonces, también el tema del trabajo es un factor importante cuando hablamos, cuando las personas con discapacidad hablan de mi independiente. Pero también tenemos dificultades, ¿ya?, dificultades que tenemos que afrontar. Por ejemplo, hay personas que tienen dificultades en la motricidad fina, entonces tienen problemas para ejercer su trabajo, ¿ya?, se les caen las cosas, o se les dificulta tomar los documentos, entonces es un tema ahí que nos plantea, ¿ya? También tenemos temas con los roles laborales, a veces no entendemos, por ejemplo, cómo tengo que hablarle a mi jefe, o si me enojo con mi jefe, cómo tengo que reaccionar o no, el que no puedo faltar porque me cansé, o estoy cansado, o me quedé dormido, ¿ya? Tenemos esas dificultades que tenemos que afrontar. Ya para ir cerrando esta parte, temas que son importantes, que tenemos que trabajar, que todos en general, cuando hablamos de mi independiente, nos centramos en temas muy específicos, todos, porque le hemos preguntado a personas con discapacidad, personas sin discapacidad, y todos nos centramos como en cosas de la casa, en movilizar, no estar, pero cuando hablamos de mi independiente, hablamos de decidir, de participar en la comunidad, entonces ahí es un tema que tenemos que revisar. Que son importantes los roles, cuando uno ya es adulto, ejerce otro tipo de roles, ¿no es cierto? Ya no dependemos tanto de los papás, sino que dependemos de nosotros mismos, que tenemos que trabajar competencias laborales, nuestros planes, nuestros deseos, pero por sobre todo, la vida independiente tiene que ver con nuestro desarrollo personal también. Cómo vamos creciendo, cómo vamos tomando decisiones, y cómo vamos aportando. La última, esta es una cita de un profesor español, que es importante, que tiene que ver con que la vida independiente es elegir y decidir nuestro propio proyecto de vida. Por eso es importante tener nuestros deseos, nuestros empacios, conocernos, ya, que tenemos, es compartir en la comunidad, debe ser posible para todos, ya, por más que a lo mejor nosotros diga, no, yo tengo muchas dificultades, a lo mejor no me voy a poder mover solo, a lo mejor no voy a necesitar que me ayude mucho, no sé cómo encontrar un trabajo, todos podemos optar a una vida independiente, ya. Necesitemos más o menos apoyos, pero eso es importante que nos tiene que quedar súper claro en esto. Para esto necesitamos apoyos, ya, apoyos específicos, apoyos que nos vamos a ir trabajando. Y ahora voy a dejar a Herbert que un poco va a conversarnos sobre esas cosas. Gracias, Vanessa. Hola, ¿cómo le va? Yo le voy a hablar de lo que hacemos en los talleres, cuando estamos investigando, cuando salimos a terreno, porque lo que está hablando Vanessa es cómo aprendemos de nosotros mismos, y esto es lo que queremos hacer. Les pongo una escena de una película muy buena de mafiosos, la dieron en la tele el otro día, se llama Departed, son los que han muerto, y este personaje que se llama Frank Costello es un mafioso malo, que mata a los policías, y él dice una frase, al principio de la película dice, yo no quiero ser producto de mi entorno, sino que quiero que mi entorno sea producto mío. Yo no quiero estar determinado por las condiciones exteriores, sino que yo quiero ser agente de cambio y hacer que las cosas sean como yo digo. Esa afirmación, ese modo de ser, que en este caso es muy malo, porque él hace que haya más crímenes, pero tiene que ver también con nuestra capacidad de modificar la realidad, y el diseño tiene que ver con eso, el diseño tiene que ver con cómo nosotros cambiamos la realidad e imaginamos cosas nuevas. Estar determinado es justamente lo que nos puede volver infelices, ¿cierto? No hemos dado cuenta, en los años que hemos estado estudiando el tema de la autodeterminación, en nuestro grupo, que es uno de los mayores indicadores de calidad de vida. En la medida que yo me sienta determinado por condiciones externas, menos libre soy, menos cosas puedo hacer. Y la capacidad de imaginar y visualizar, y tener libre albedrío, en el fondo, hacer lo que uno quiere, es lo que determina, puede ser la felicidad. A lo mejor no tiene que ver con tener opciones, sino en tener capacidad de imaginar y poder realizar lo que uno imagina. Esta forma de relacionarnos con el entorno es, en este modelo se explica, ¿cierto? La persona percibe la realidad, ¿cierto? Yo entiendo la realidad, la proceso, determino qué es lo que tengo que hacer y en base a eso actúo. Esa es la interacción permanente que tenemos con nuestro entorno. Lo que estaba diciendo este mafioso es que cuando él actúa puede cambiar cómo es el mundo. Puedo decir, mira, quiero, no sé, ahora la casa quiero pintarla azul. Y va y la pinta y después es azul, ¿cierto? Y esa también, esa forma, es como uno piensa, como uno se desenvuelve en el mundo y también es como, por ejemplo, funciona la tecnología. La tecnología también funciona así. La tecnología percibe, tiene sensores, como esa cámara, ¿cierto? Tiene un procesador y puede actuar, tiene luces, puede sonar los parlantes, etc. Entonces, este mundo de interacción es una manera de entendernos a nosotros, pero también es una manera de imaginar cosas tecnológicas, como los teléfonos, como aplicaciones, como distintos dispositivos que nos pueden ayudar a tener vidas más independientes. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros en los talleres. Imaginar situaciones de este tipo. Por ejemplo, el año pasado trabajamos estudiando la accesibilidad cognitiva. Accesibilidad cognitiva, que es de las accesibilidades, la menos conocida, ¿cierto? Cuando hablábamos de accesibilidad todos decían, silla de ruedas, ¿se acuerdan? La accesibilidad física es la más conocida. El ícono es una silla de ruedas. Está la accesibilidad sensorial y la accesibilidad cognitiva, que tiene que ver con comprender y poder navegar exitosamente por los distintos servicios públicos, por ejemplo, es lo que menos se conoce y a veces lo que más nos intimida. Por las burocracias, porque son complicadas las cosas, etc. Entonces, lo que hicimos fue, después de mucho trabajo, salimos a terreno, etc., entendimos los servicios como una colección de transacciones o de tareas. Y cada tarea se puede desglosar o entender en pasos. Y los pasos, a su vez, se pueden representar con apoyo visual y pictográfico. Les estoy mostrando el resultado de lo que hicimos. Estoy partiendo del final. Y también nos dimos cuenta que para asegurar que las personas pudiesen ocupar, usar exitosamente estos servicios, tenemos que poder ir a anticipar lo que va a pasar. Tenemos que, para poder fluir, tengo que saber qué es lo que estoy haciendo, por qué lo que estoy haciendo y qué es lo que viene a continuación. Y tiene que terminar de una forma que yo me dé cuenta inequívocamente de que esto terminó exitosa o no exitosamente y qué es lo que tengo que hacer. De eso se trata lo que teníamos que diseñar. Diseñar la manera de atravesar exitosamente estas transacciones. Aquí hay varios del equipo que se van a acordar de esto, ¿cierto? Esto es una sonda que empleamos en el metro. Pero, estuvimos viendo cuáles son las tareas. Por ejemplo, viajar de un punto a otro, recargar la tarjeta, reciclar. ¿Algo que te acordaste? Tuvimos que ir a hablar con el caballero del metro y nos dieron como una charla también, como de precaución. Para poder trabajar en el metro, porque nosotros no éramos usuarios, sino que estábamos trabajando como expertos evaluadores. Y para someterse a los criterios de seguridad laboral necesarios, tuvimos que pasar por capacitaciones. Y teníamos nuestra credencial y estamos debidamente identificados, digamos, en el trabajo. Entonces, desarrollamos esta forma de recoger información en terreno que a la vez servía como guía, como guión, para que nos indicara cómo evaluar de forma sistemática y ordenada todo el servicio, paso a paso. Y esto lo hicimos muchas veces. Llegábamos de vuelta al taller, reflexionábamos, veíamos qué preguntas eran mejores, qué preguntas eran peores, cómo había que ordenar esto. Y también está mezclado con el teléfono, porque ahora todos tenemos teléfonos y podemos tomar fotografías que nos sirven para documentar información en terreno, grabar, audio, video, etc. Lo que estábamos usando ahí era el teléfono para sacar las fotos y adjuntarlas a la evaluación. Ahí también estábamos recién probando un sistema de evaluación con unas caritas, no sé si se alcanza a ver. Antes de ponerles números, estuvimos probando varias cosas de eso. Por ejemplo, esta fue una hipótesis que a lo mejor para evaluar es más fácil o es más accesible una expresión facial, porque nosotros nacimos para reconocer rostros. Vemos los rostros de nuestros padres, podemos entender expresiones. Entonces, hacia la izquierda, uno es malo, verde es bueno, está acentuado por el color, pero nos dimos cuenta que no son tan claras las expresiones y las percibimos de forma distinta. Por ejemplo, las caras neutrales, algunos lo entendían como alguien que estaba muy pacífico, otros decían nervioso, era muy ambivo. Entonces, no era bueno como forma de evaluar, entonces nuestra hipótesis se fue al suelo. Y nos dimos cuenta, finalmente, que esto resultaba ser mucho más accesible. Entonces, este tipo de cosas son solo posibles de afirmar y de llegar a decidir esto porque estamos trabajando todos juntos en equipo y principalmente gracias a nuestro grupo asesor que nos dice, en el fondo, qué cosas son más accesibles que otras, como expertos por experiencia. De las cosas importantes que hemos aprendido en este tiempo para diseñar es que es muy importante que las interacciones sean secuenciales y que los pasos entre ellas sean bastante cortos, que podamos ir entendiendo y que nos podamos ir acordando de lo que pasó anterior y que veamos este progreso de forma paulatina y ordenada. Es importante que la interfaz, que las interacciones estén enfocadas, que no hayan distracciones laterales y que haya baja densidad de información. Principalmente tiene que ver con las distracciones. Es fácil distraerse y no mostrar muchas cosas como para elegir en cada momento, sino que en momentos muy específicos. Y yo diría casi lo más importante es saber por qué uno está haciendo lo que está haciendo. Lo que se llama visibilidad de propósito. Que las interacciones sean transparentes. Consistencia y claridad en la navegación. No perderse como en laberintos extraños de botones que uno sube, baja, sino que sea bastante consistente en el tiempo. Que los botones cumplen sus funciones a lo largo del proceso de la misma forma y que tenga un lenguaje apropiado porque también en el mundo de la discapacidad se abusa mucho de ilustraciones que son más bien infantiles y ya estamos aburridos de ver si queremos tener un lenguaje apropiado para los adultos que somos. Acá estábamos haciendo un taller de codiseño para poder decidir cómo representar los lugares de forma más representativa y más clara. Y lo que nos dimos cuenta, trabajamos en varios grupos, estamos representando distintos lugares, que hay una manera de relacionar distintas cosas que nos pueden ayudar a construir un pictograma y que lo llamamos las capas, como el espacio o el fondo que tiene elementos característicos, las acciones del personaje, lo que está haciendo el verbo y elementos anexos que nos puedan ayudar a fortalecer esa idea, elementos contextuales. Y en base a eso, desarrollamos un lenguaje pictográfico o una manera de construir pictogramas que es lo que estamos trabajando este año en una aplicación donde finalmente vamos a poder, si es que los servicios no son accesibles, poder desde la aplicación poder entender cuáles son los pasos, las tareas y las transacciones. Esa aplicación se va a llamar PICTOS, PICTOS.cl, pero va a estar el próximo año. Lo que hicimos el año pasado fue unas aplicaciones para evaluar la accesibilidad cognitiva a los servicios. Acá está explicado mejor el pictograma, representación del lugar. Ah, y abajo del pictograma hay una instrucción que es lo que uno hace en ese paso, en ese paso de esa tarea, y que tiene además un ícono que refuerza también el verbo. Entonces, con esto, con este pictograma, no solamente estamos ayudando a personas con discapacidad intelectual, sino que podemos estar ayudando a múltiples personas. Incluso, si es que yo no sé cómo hacer algo, puedo aprender, puedo aprender desde la casa, puedo memorizarlo, o alguien que... En el fondo, lo que estamos haciendo es diseño universal. El trabajo de lo que desarrollamos queremos que le sirva a todos. Ahora, lo que hemos estado haciendo este año tiene que ver con la parte de poderse imaginar situaciones o futuros posibles donde puedo dar rienda suelta a mi imaginación y... Que siempre ha sido una dificultad para los diseñadores cuando uno hace talleres de ecodiseño. No todas las personas se sienten con las facultades. Dicen, pucha, yo dibujo mal, no tengo buenas ideas. Entonces, no es un problema solamente de la discapacidad intelectual, sino que es un problema que tiene la gente que... Yo diría como que se limita a priori. Cuando uno dice Oye, sabes que no tengo tiempo o no tengo dinero o... Como decía Marcelo, yo soy un cero a la izquierda. Cuando uno dice eso, deja de... De... A lo mejor pensar cómo lo podría hacer. Y piensa que eso hay que transformarlo en una pregunta, en un desafío. Entonces lo que... Sí. Tiene capacidad de réplica. Sí, perdón. Pero cuando yo digo que yo soy cero a la izquierda en Irasan, que hago que porque yo no me obvio en Santiago. A lo mejor le pasa a mucha gente que a lo mejor teniendo una discapacidad o no teniendo discapacidad, se puede... Si yo voy a Santiago, yo llego a una parte y ahí yo me quedo. Y yo... Para moverme, si yo tengo que ir a... A... A pasión humana, yo no sé... No sabía qué tomar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Si no es una crítica, es solamente darse cuenta de que uno mismo se limita cuando uno dice esas afirmaciones. Y ese es el desafío de cómo podemos imaginar cosas. Entonces, las imágenes que están acá son de unos kits o unas cajas de herramientas de codiseño con las que vamos a construir artefactos. ¿Y cómo funciona esto? Son talleres. Ahí está Miguel, la Catherine, la André, el Felipe, Gonzalo. Están todos trabajando en un taller donde planteamos un desafío en base a un cuento. Inventamos un cuento, una ficción. ¿Y qué hace la ficción? La ficción nos ayuda a ponernos en la situación del juego. Porque cuando uno está jugando se sacan las limitaciones. Uno puede jugar que vuela, ¿cierto? Yo puedo jugar que estoy abajo del agua y que puedo respirar abajo del agua. Puedo jugar que soy Spiderman y que trepo por las paredes, ¿cierto? Y cuando uno está en esa situación inmerso en un juego es cuando puede activar la imaginación de verdad. Y lo que permite la interacción del equipo es que se pueda ir encadenando, cada uno va construyendo sobre la idea del otro y completa la historia, completa la narrativa y después lo que hacíamos al final era actuar, ¿cierto? Ahí estamos actuando distintas soluciones. Me acuerdo, por ejemplo, esto era bien extraño, por ejemplo, el escenario que nos estaban imaginando ahí era que nos habíamos muerto, éramos unos angelitos, estábamos todos muertos en el cielo, ¿se acuerdan? Pero cuando uno llegaba al cielo estaban las almas de todo, del tatarabuelito, mi abuelito que se había muerto y todo, pero estaba mezclado con todas las almas de todo y había que inventar alguna manera de poder encontrar a mis familiares en el cielo. Entonces, ahí el Gonzalo está demostrando un dispositivo que permitía, creo que, encontrar a su familiar y ¿a qué nos ayuda eso? A entender, por ejemplo, cómo yo puedo traducir mi intención, mi intención física, ¿se acuerdan del primer modelo que yo estoy actuando? Cómo puedo traducir eso en un objeto tecnológico y cómo debería ser el diseño de la interfaz de eso. Entonces, estos son conceptos lúdicos que parece que son ficticios, pero que tienen encerrada la capacidad de poder desarrollarse en algún tipo de apoyo tecnológico que podamos usar. Entonces, la reflexión que estábamos haciendo ahora viendo estos talleres es que necesitamos pensar en estas tres cosas de forma simultánea. Necesitamos inventar buenas historias, buenas historias para que nos sean entretenidas y la adicción es la que nos libera de las limitaciones y tenemos que tener espacio y objetos que nos permitan, por ejemplo, conectar la adicción con este espacio es la alegría y el goce de los juegos y tenemos que poder pasarlo bien porque también nos damos cuenta que la creatividad es una plantita muy delicada que se le dice no, eso, ah, ¿cierto? Ahí al tiro uno ya se corta y no dice ninguna otra idea. Entonces, es algo que tiene que ir fluyendo y entre la ficción y la narrativa hay una palabra bien difícil que se llama serendipia que es cómo las cosas van fluyendo, ¿cierto? cómo yo puedo ir desarrollando esto y al final uno actuaba, ¿cierto? Actuaba una escena que era fruto del trabajo colaborativo de todos y la narrativa y el espacio me permite sumergirme en esto, me ayuda a imaginar mejor este mundo fantástico que estamos desarrollando. Eso es lo que estamos trabajando ahora. ¿Hay desafíos para el usuario? desafíos porque, claro, diseñar no es fácil, es complejo. Entonces, tenemos que tener súper claras las motivaciones y cómo le damos forma a nuestras ideas. Pero también tenemos que poder diseñar para los errores. Podemos diseñar para alguien que se le ocurre una cosa, pero ¿qué pasa para alguien que piensa distinto? ¿Cómo eso va a conversar? El diseño del error es el diseño muy importante cuando estamos pensando en interacción. los significados, ¿cuáles son las metáforas más correctas? Por ejemplo, ponerse esto en la cabeza tiene que ver con traducir los pensamientos. Entonces, hay una metáfora concreta que tiene que desplegarse en un escenario y que tenga los significados correctos, naturales. Hay modos de hacer las cosas que tienen que ver con cómo entiendo el cumplimiento de la tarea y hay mapeos y con mapeos me refiero a cómo yo conecto una cosa de un mundo, por ejemplo, el mundo de las intencionalidades, el mundo volitivo con el mundo, por ejemplo, de la interfaz, el mundo de las cosas que tienen que recoger esos gestos, este gesto significa algo, este gesto significa lésgate, este gesto significa bien. ¿Cómo yo mapeo eso en algo tecnológico? Eso es algo que tenemos que trabajar y es algo que uno aprende en el tiempo, en la medida que vas viviendo experiencia como equipo. Y obviamente cuál es el desafío del sistema si queremos hacer algún después, yo creo que esto es un desafío permanente pero pensado en el futuro cuando queramos hacer productos incluso comerciales o productos que tengan, que alcancen a un público más grande es, bueno, cuál es el modelo de valor, para quién estamos diseñando y cuál es el modelo de interacción y todo eso está reflejado en el sistema que vamos a diseñar cuál es el modelo de los datos, cuál es el modelo lógico, cuál es el modelo de interacción. Eso les quería contar. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Comentario? ¿Algo que decir? ¿Preguntas? ¿Alguien quiere participar? Porque el próximo año vamos a tener que probar todas las cosas. ¿Alta más? ¿Alta más? ¿Alta más? ¿Alta más? Yo quiero que te devuelva un poco a la página anterior. Antes de terminar. ¿A esa? No, a la otra. A esa. Bueno, yo aquí hay una palabra que suena un poco un poco no sé es un poco rara en la última de allá. ¿Mateos? Claro. ¿Cuál que toda? La última de allá. ¿Mateos? Sí. ¿Podría decir? Sí. Los mapeos se refiere la palabra mapeo significa que yo paso de un lugar hacia otro. Mapear tiene que ver con ¿Cómo decirlo? de forma accesible porque es difícil y abstracto el concepto. Por ejemplo ¿Cómo puede ser? Digo, no accesible lo transformamos en accesible. Es que numéricamente por ejemplo yo hago un gráfico de a dónde miden las alturas. Uno mide un metro sesenta y ocho metro sesenta y dos metro cincuenta y cinco metro ochenta y después yo quiero hacer un gráfico de las alturas de cada uno. Tengo que mapear los números que están en metros los voy a mapear a centímetros para que me quepan en la hoja pero que se mantengan las proporciones. Entonces, ¿se entiende? ¿Es como un identitar lugar? es traducir de un espacio hacia otro. O sea, esto tiene una forma y de la misma forma congruente lo tengo que traducir hacia otro lugar. Eso sería como mapearlo. Por eso le digo, por ejemplo, las alturas están en metros de la altura real pero yo lo voy a escalar y lo voy a poner chiquitito en una hoja de papel. Entonces, ahí lo estoy mapeando porque están las mismas relaciones de todos pero yo las puedo ver en una hoja de papel y aquí los puedo ver en la realidad, por ejemplo. ¿Es como copiar y pegar? ¿Como copiar y pegar? ¿Es como copiar y pegar? Es como una representación. Es una representación. Matemáticamente es escalar y trasladar. Es una escala, claro. Es una representación de lo mismo. Entonces, uno usa esa palabra para algo más abstracto, por ejemplo. Tú dices, mira, quiero traer algo, quiero tirar algo. Entonces, ¿cómo se traduce eso? ¿Cómo se mapea? Por ejemplo, en el mango de una pala. Entonces, el mango de una pala yo lo puedo tirar. Y eso sería cómo yo traduzco una intención humana de un gesto a un objeto que tenemos que diseñar. Y eso, a veces uno no lo piensa porque es muy natural. lo toma como algo pero si es que hay palas que no tienen mango así como para agarrarlo así y son más difíciles. Sirven para, mejor para, no sé, se empudan con el pie pero se sacan de otra manera y terminas con las manos llenas de gallo. eso. ¿Una otra pregunta o comentario? No, que a mí me, me llamó la, me, pero como me llamó la atención, entonces, por eso que yo, toda la, además yo, más o menos, yo ya la entiendo. eh, Mateo, no, 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 no la entendía. Entonces, ahora ya me quedó como más claro. Está bien, se le da. ¿Profesor? Bien, les vamos a dar las gracias a Vanessa y a Herbert. Lo hacemos con un aplauso, ¿no es cierto? Porque nos han hecho una hermosa y clara presentación. Vamos a indicarnos ahora a recibir un reconocimiento, por favor. las fotografías de rigor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. ¿Y dónde viene? Muchas gracias. Gracias. Gracias.